Muchos de pequeños vimos a figuras como John Cena, Randy Orton, Rey Misterio, Batista, El Undertaker, si eres un poco más mayor, quizás viste a Shawn Michaels, Triple H, La Roca, Stone Cold, Steve Austin, si eres un poco más, bueno, de una edad un poco más elevada, seguramente viste a Hulk Hogan, Sting, la NWO, La Guerra de los Lunes por la Noche, sea como sea, todos en algún momento hemos visto lucha libre, hemos visto wrestling, como le llaman los americanos. Ya sea la WWW, la WWWF o la WCW o la SWW o la AEW hoy en día. Muchas caras y exponentes máximos de lo que es este deporte de entretenimiento, sin embargo, alguna vez te has puesto a pensar en si en tu país hubo lucha libre o más concretamente si en Bolivia hubo lucha libre y sobre todo enterarte de que hubo una etapa dorada de la lucha libre en Bolivia. La lucha libre tuvo su época dorada en Bolivia por allá de los años 80's con la empresa Titanes del Ring en la ciudad de La Paz. Esta era una empresa de la que la mayoría de sus participantes pertenecían a la Policía Nacional y sobre todo eran atletas que se basaban principalmente en lo que era la lucha grecorromana, la lucha clásica que conocemos de las olimpiadas, el jiu-jitsu y varias artes marciales, tal y como la lucha libre mexicana, por ejemplo. Y sobre todo se puede decir de que este tipo de lucha libre en Bolivia se asemejaba demasiado a la mexicana, pero era tal el impacto de la lucha libre de esta empresa en la ciudad de La Paz a mediados de los años 80's que llenaban los coliseos. La gente hacía colas para adquirir entradas y poder ver a los grandes héroes y a los grandes titanes que tenía esta empresa. Las máximas figuras de los Titanes del Ring eran de Tempest, Mister Atlas, César el Romano, Rayo Azteca, La Llorona de Panamá y tuvo tanto éxito la empresa de que llegaron a colaborar con los máximos exponentes de la lucha libre mexicana desde entonces. Llegaron al país para formar parte de ciertas funciones con los Titanes del Ring, el Santo, Blue Demon, el Rayo de Jalisco y el Huracán Ramírez. El Huracán Ramírez y el Rayo de Jalisco son de los más importantes en esta relación que hubo entre la lucha libre mexicana y la lucha libre boliviana. La empresa originalmente poseía el nombre de Titanes del Ring, sin embargo tuvieron que cambiarlo por cuestiones políticas durante el gobierno de García Mesa en los años 80. Y esto se debe a que algunos de los luchadores de la empresa pertenecían a la policía boliviana y salió de que algunos de ellos estaban implicados o podían estar implicados en el secuestro, tortura y asesinato del padre Luis Espinal. Esta historia la vamos a tocar en un vídeo pronto en el canal, de hecho va a ser el vídeo de la siguiente semana. Vamos a hablar sobre el Día del Cine Boliviano, que sí, ya fue el día de ayer, pero vamos a hablar sobre todo de este caso bastante curioso y oscuro dentro de lo que es la historia de Bolivia. Y de hecho uno de los luchadores y de los máximos exponentes de esta empresa, como lo era Mr. Atlas, llegó a estar detenido 10 años en Chonchocoro a raíz de las investigaciones que hubo sobre los implicados en el caso de Luis Espinal. Volviendo al tema de la época dorada, en la ciudad de La Paz se llevaba a cabo este tipo de luchas y sobre todo los eventos de la empresa en el Olympic Ring y el Coliseo Municipal ubicado en la avenida Simón Bolívar de la ciudad de La Paz. Cuando las funciones se desarrollaban en estos recintos, la gente dormía, acampaba por conseguir entradas. Los niños eran los más emocionados, hacían lo que sea con tal de tener fotos, autógrafos, incluso se vendía un álbum de figuritas de los titanes de Ring y hacían lo que sea con tal de coleccionar las figuritas de sus luchadores favoritos. Entre los años 1997 y 2000, el espectáculo se llevó a la televisión, en la televisora ATV con Furia de Titanes, el programa en el que se transmitían las peleas de los titanes de Ring y también Impacto Extremo, un programa que era transmitido a través de RTP. En los últimos años la lucha libre en Bolivia estuvo relacionada principalmente con lo que son las famosas cholitas luchadoras, la lucha libre de las cholitas. Para quienes no están un poco en este contexto social y cultural boliviano, las cholitas son mujeres originarias que visten polleras y trajes llamativos. Entonces la principal característica de la lucha libre de cholitas o de las cholitas luchadoras es que justamente ellas pelean con sus vestimentas. Pelean con sus vestimentas típicas que van desde polleras exuberantes, trajes con detalles bastante interesantes y sobre todo una que otra joyita o cadena que llevan en su mismo traje. Sobre todo siendo esta competencia de mujeres, este deporte de mujeres como son las cholitas luchadoras o la lucha libre de cholitas, busca principalmente emancipar a la mujer. La mujer busca demostrar este rol que tiene también la mujer como atleta, la mujer fuerte y sobre todo también de que la mujer puede estar aquí, la mujer se puede dar de golpes si es que así lo quieren tomar. Y sobre todo también mostrar la fuerza, la valentía y las fortalezas que poseen las mujeres bolivianas. Y hay un suceso bastante interesante que detona justamente el origen de las cholitas luchadoras y es que en los años 80 muchas mujeres iban del campo a la ciudad de La Paz para poder generar ingresos. Entonces se encontraban en búsqueda de trabajo y obviamente buscaban levantar su estatus. Vieron cómo eran los titanes del ring, vieron cómo era la lucha libre y buscaban demostrar que las mujeres también podían formar parte de esto. Eso va justamente de la mano con la lucha y con la emancipación que representa para ellas este deporte. Muy bien, y eso es todo en el video de hoy. Déjame saber en los comentarios qué te pareció el tema, si es que ya sabías, si es que sientes que olvidé algo bastante importante, lo que es la historia de la lucha libre boliviana. La verdad es que a mí me ha gustado bastante investigar esto porque yo siempre he sido fanático de la lucha libre americana, del wrestling. Y se me hace bastante curioso el hecho de que en Bolivia tuvimos una época dorada. Y sobre todo hoy en día por cómo son las cosas, las redes sociales, la percepción del público, está demasiado caricaturizado y estigmatizado. El tema del consumo y la práctica de la lucha libre, sobre todo en la sociedad latinoamericana normal, o sea, en la actual. En México es un poco más abierto, en México siempre ha habido luchadores, siempre ha habido empresas que han estado pegándola, que han estado representando lo que es la cultura. Porque finalmente la lucha libre termina siendo eso en los países latinoamericanos. La transmisión de la cultura, el deporte, el talento, el espectáculo y sobre todo el entretenimiento deportivo. La transmisión de la cultura, el talento, el talento, el talento, el talento, el talento, el talento y sobre todo el entretenimiento deportivo.